8 CULTURISTAS FEMENINAS MÁS GRANDES QUE HAN CAMINADO POR EL MUNDO PARTE 2 Por mucho tiempo se consideró que la mujer era el género débil, pero con el paso de los años, las chicas han demostrado ser capaces de proezas iguales o superiores a las del más fuerte de los hombres, incluyendo el fisicoculturismo o el levantamiento de pesas. Conoce a la australiana más fuerte de la historia, la canadiense de mayor edad en torneos y a la leyenda viva del Miss Olimpia. Estas y otras culturistas femeninas increíbles a continuación. Número 8 Beth Francis Comenzamos con la estrella australiana del fisicoculturismo, el body fitness y levantamiento de pesas, Beth Francis. Con menos de 170 centímetros de estatura, la musculatura y elegancia de su porte la hacían ver como una mujer verdaderamente grande y maciza, más allá de la altura. Desde su adolescencia estuvo interesada en los deportes extremos e ingresó en diversas competiciones de lanzamiento de bala. Tal era su talento que, a la edad de 22 años, ya había roto el récord de lanzamiento de bala en su país, una meta para la que se necesitan años de dedicación. Después de sentir que ya había hecho bastante en esta disciplina y en el lanzamiento de jabalina y de disco, decidió darle un giro a su carrera, enfocándose en el body fitness y el levantamiento de pesas. Fue una de las primeras mujeres en entrenar con pesos de 150 kilos y fue considerada la mujer más musculosa de su época, a mediados de la década de 1980. Hasta principios de la década de 1990 fue considerada la mujer más fuerte de la historia, hasta su retiro en 1991. Después de lo cual se convirtió en jurado de varias competiciones y se dedicó a la enseñanza del body fitness. Número 7. Lisa Giesbred. Esta culturista canadiense ha ganado diversos reconocimientos a lo largo de su carrera y llegó a ser una de las mujeres de más edad en participar en campeonatos de fisicoculturismo. Con más de 40 años, Lisa Giesbred comenzó en las competencias en 2004 y desde entonces tuvo un ascenso meteórico. A la edad de 35 años, era una de las mujeres más destacadas de la disciplina y fue por esa misma época cuando ganó el Toronto Pro Super Snow. Sus logros a nivel nacional la llevaron a competir en el Miss Olimpia, la primera vez en 2012 y la segunda en 2014. A pesar de que no logró estar entre las finalistas, tener el honor de estar en esa competición es ya toda una victoria y un premio al esfuerzo, según afirma la misma Lisa. Después de 15 años de carrera, Lisa recibió la certificación como entrenadora personal pro y hoy se dedica a enseñar a otras mujeres a ser tanto más exitosas de lo que ella fue. Número 6. Iris Kiel. Esta mujer de 48 años nacida en los Estados Unidos es una de las grandes personalidades que ha dado el físico-culturismo en su país y fue campeona de Miss Olimpia en varias oportunidades. Iris Kiel dominó durante años las disciplinas del levantamiento de pesas y el body fitness para mujeres desde sus comienzos, en la segunda mitad de la década del 90. Un momento crucial en su vida fue en 1996, cuando decidió mudarse a California para profesionalizarse en el físico-culturismo. En la actualidad, es la persona con mayor récord de victorias en los Miss Olimpia y supera al más exitoso de los Mister Olimpia, lo que quiere decir que le gana a sus pares hombres en el número de campeonatos en su disciplina. Iris cuenta en su haber con 10 Miss Olimpias, 2 campeonatos de levantamiento de peso y 7 títulos de Miss Internacional. Esto la convierte en la físico-culturista más exitosa de todos los tiempos. Después de haber cosechado tantas victorias, Iris decidió dedicarse a entrenar a otros y a sacar al mercado su propia línea de suplementos nutricionales, con bastante éxito. Número 5. Jessica Fitton. Muchos se han referido a Jessica Fitton como la mujer más fuerte del mundo. Jessica nació en Indiana, en los Estados Unidos, y con más de 40 años, se ha convertido en toda una leyenda en el levantamiento de pesas. Entre sus mayores logros está el de haber roto el récord de levantamiento de peso muerto y haber sido capaz de realizar varios levantamientos con pesos que se acercan a los 250 kilos. Otra de sus proezas es la de mover una camioneta van usando sus brazos y la de arrastrar grandes pesos en torneos de fuerza. Jessica está casada con un militar retirado, quien comparte completamente su afición por el físico-culturismo y las demostraciones de fuerza. Además, le gusta salir a la calle con una camiseta que proclama mi mujer es más fuerte que yo. Dado que Jessica compite en la división de peso pesado, su dieta no es tan estricta como la de algunos de sus competidores pequeños en otras categorías. Durante mis entrenamientos consumo muchas proteínas, arroz y sodio. Tengo que mantener la energía durante eventos largos y a menudo competimos al aire libre o entrenamos en gimnasios con temperaturas muy altas, por lo que necesito más sal que la mayoría de las personas. Comenta Jessica sobre su disciplina alimenticia, que le ha llevado a ser una verdadera triunfadora. Número 4. Yolanda Huggins. Nació en 1963 en los Estados Unidos y es una de las leyendas del físico-culturismo profesional de todos los tiempos. Yolanda fue criada en Tennessee por su abuela y a muy temprana edad demostró un gran interés por la gimnasia y el deporte. Después de terminar la secundaria, Yolanda fue admitida por la Universidad de Kentucky con una beca completa, gracias a su gran desempeño en la gimnasia. Sin embargo, su vida dio un giro cuando se inscribió para un torneo de fitness, para el que solo se preparó durante cuatro semanas y aún así salió victoriosa. Desde entonces nunca dejó el físico-culturismo, llegando a obtener la ansiada tarjeta profesional de la disciplina que la certificaba como una de las mejores de su país. En 1997 y 1998 ganó el primer lugar en el campeonato Miss Internacional. También participó en varios Miss Olimpia y se convirtió en la portada de distintos magazines sobre vida saludable y físico-culturismo. Sin embargo, muchos opinan que su retiro fue prematuro, ya que dejó las competiciones en 1999 a la edad de 36 años. Una época en la que algunos físico-culturistas están en el punto más alto de sus carreras. Número 3. Robin Coleman Si hay una mujer exitosa en el mundo del físico-culturismo y a la vez en el de la actuación, esa mujer es Robin Coleman. Robin usó durante su carrera el nombre artístico de Helga y destacó en las tarimas por su metro ochenta y cinco de estatura. Nacida en Texas, Robin comenzó en las competiciones de fuerza en 1997 y en 2001 se alzó con el bronce en el torneo de la mujer más fuerte del mundo. También participó en varias ocasiones en la competencia American Gladiator, donde casi siempre estuvo en los lugares de honor. Su físico le permitió destacar también en el boxeo y la lucha profesional. Adicionalmente participó en varias películas en Hollywood, interpretándose a sí misma en la mayoría de las ocasiones. Por si fuera poco, su enorme talento le ha permitido dedicarse a la enseñanza de artes marciales, no sólo para mujeres, sino también para hombres, llegando a entrenar a figuras tan destacadas como Tom Maggi, Sammy Stewart o Robert Sherman. Número 2. Christy Hawkins Algunas personas creen que para dedicarse al físico-culturismo es necesario dejar de lado el desarrollo intelectual y académico, pero Christy Hawkins es la prueba viviente de que eso no es más que un prejuicio. Lejos de ser una cabeza hueca, Christy ostenta un meritorio título de Maestría en Ingeniería Química del Instituto Tecnológico de California. Es sorprendente saber que Christy llegó al deporte inicialmente sólo para bajar de peso. Es sabido que no es nada fácil para las personas con obesidad perder grasa y ganar peso muscular. Sin embargo, esta mujer pudo superar esta barrera y desde 2007 participó en varias competencias de físico-culturismo y body fitness. Con el tiempo dejó estas disciplinas para enfocarse solamente en el levantamiento de peso. A pesar de ello, su musculatura y su armoniosa figura siguieron intactas, por lo que parece que nunca hubiera cambiado de profesión. Desde que se enfocó en el levantamiento ha logrado marcas importantes rompiendo récords en peso muerto, sentadillas y press de pecho. Y ha llegado a levantar más de media tonelada en la suma total de un solo día de competencia. Número 1. Alina Popa Es una físico-culturista rumana que comenzó su carrera en el deporte con tan sólo 12 años. Sin embargo, su pasión inicial no era el levantamiento de pesas, sino las carreras, para lo que se dedicó a perder peso en el gimnasio. A los 19 años comenzó con el levantamiento de pesas, viendo el ejemplo de otras mujeres que se dedicaban a esa disciplina y que entrenaban en su mismo gimnasio para las competencias. Durante dos años se dedicó a aumentar su musculatura, hasta que uno de sus entrenadores le dijo que lo tenía todo para llegar a ser profesional. Un consejo que realmente le cambió la vida. Finalmente llegó a las competiciones profesionales en 2008, donde comenzó a mostrar su talento y cosechó varios premios hasta sufrir una grave lesión en 2015. Esto no la detuvo, ya que después de recuperarse volvió a los torneos y actualmente es reconocida como una de las mujeres más fuertes del mundo, logrando levantamientos de peso muerto de cerca de 150 kilos y 170 kilos en press de pecho. Alina ha participado en varios Miss Olimpia y aunque no se ha alzado con el oro aún, siempre consiguió lugares destacados, alcanzando el segundo y tercer lugar en más de una ocasión. ¿Cuál crees que es el secreto de estas increíbles mujeres? ¿Tienes una amiga que se dedique al fisicoculturismo? Cuéntanos tu opinión en la sección de comentarios. Para que no te pierdas ninguno de nuestros contenidos, suscríbete y activa las notificaciones. También puedes seguirnos en nuestras redes sociales. ¡Suscríbete al canal!